Mirad cómo ha quedado la primera fase. Ovejas, Sancó, 1.400, Extremis, 1.400, empate a todo. Y ya sabéis que cuando hay empate a todo en este programa, empiezan los veteranos. Vale, responsabilidad. Chicas, ¿se acercáis vosotras? Sí. Vale. Según el refrán de bien nacidos es ser fornidos o agradecidos. Agradecidos. Medicamento que se usa para aliviar los efectos de las alergias, antihistamínico o antiséptico. Antihistamínico. Lengua que deriva del latín, búlgaro o rumano. Rumano. Mendele, el autor de las alergias genéticas, ¿será óptico o botánico? Botánico. Te ha quedado gusto. Te ha quedado. Me quedo loca. Me quedo loca. Marc, Alba, Sergi, está difícil. Pero si queréis derrotar a un campeón, hay que hacer estas cosas. Los tradicionales autobuses de Londres, ¿son rojos o verdes? Rojos. Éxito de Dunk and Doe, ¿una calle de Milán o París? París. La novela de historias del cron en está ambientada en Bilbao o Madrid? Bilbao. No. El pez globo tiene su letal veneno en el hígado o páncreas. Hígado. En cocina, el típico colador chino, ¿es de acero o plástico? Acero. Instrumento de origen italiano, ¿armónica o mandolina? Era la mandolina.